Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ángel Vélez, me encuentro ahora en Villas Deportivas y queremos mostrarles esta casa que está ahora a la venta. Si a usted le interesa, ojalá podamos hacer negocios. Bien, y aquí estamos viendo la casa. Estamos hablando de una casa que tiene medidas de 12 metros de frente por 30 metros de fondo. Es más grande de lo normal de lo que tienen las casas acá. Eso es también porque estamos hablando de la última línea de casas para poder tener esa idea. Si a usted le interesa, esta es la casa que ahora mismo nosotros le estamos mostrando. Aquí pueden observar que todas las paredes y todos los muros de la casa son propios. Esa es una ventaja. Y aquí también ya hay varias casas construidas. Acá al frente, el dueño de estos lotes tiene muchos árboles frutales sembrados y también los tiene bien limpios. Están construyendo otra casa por ahí. Así que esas son ventajas. Esta casa cuenta con su propio pozo. Además cuenta con fosa. Y aquí el estacionamiento queda abierto acá. Para unos, dos, tres, hasta cuatro vehículos aquí a la orilla de la calle. Bien, la vamos a ver entonces ahora mismo. Este es el diseño que tiene la casa en la construcción. Tiene aquí esta puerta y este pasillo hasta el final. Que también le dejaron espacio entre las paredes para no quedar tan pegados a la casa que construían los vecinos. Aquí pueden observar ustedes. Tiene también esta partecita acá por si quieren sembrar algunos árboles. Y así está el diseño. También pueden ver que las ventanas que le hicieron son ventanas bastante amplias, grandes, para que tenga buena iluminación. Aquí por ejemplo en la esquina también tiene esta que por dentro es el área de la cocina. Tiene esta ventana de esquina bastante amplia para que pueda ingresar bastante luz, bastante iluminación. Ahora mismo también el frente está en proceso de pintar. Esta es la puerta que tiene acá la casa. Vamos a ingresar ahora. Y al ingresar con lo que nos encontramos aquí al lado derecho es con esta sala que es bastante amplia. Pero antes de ver la sala vamos a conocer a este lado. Pueden observar ustedes que aquí se ha dejado este pequeño espacio para área de lavandería. Ahí pueden conectar ustedes su lavadora y aquí tienen también la pila. Entonces eso es como para poder aprovechar todos los espacios. Y vean ustedes lo amplio que es el espacio donde está la cocina y el comedor. De verdad que es bastante grande aquí quizás. Lo que le falta es que usted al comprarla pueda poner los muebles y también que pueda poner el encielado. Pero de verdad que la casa está bastante completa. Pueden ver también que el piso cerámico es un tipo madera, pero en realidad es cerámica. Aquí pueden observar ustedes. Este es el área de la cocina. Ahora mismo estas cortinas son las que quitan la visión de la ventana. Pero les voy a mostrar un poco para que ustedes tengan idea de la vista. Y aquí pueden tener una vista bastante amplia de todo el frente. A la hora de cocinar, pues estar viendo también un poco de la naturaleza. Ok, observen. Así se ve desde este otro ángulo. Y aquí continuamos entonces viendo esta casa. Y observen también desde este lugar cómo se ve de amplia la sala. Y también pueden ver todos los polines que tiene en la estructura metálica. Que esa es otra cosa importante que ustedes pueden observar ahora mismo que no tiene el encielado. Que como les digo, prácticamente es lo único que les faltaría. Desde este nivel quizás de esta pared que es bastante alta, se puede poner el encielado y quedaría bastante, pero bastante bien. Bueno, observen. Entonces como les decía, todo esto es parte de la sala. Es una sala que tiene muchísimo espacio. Que ustedes pueden incluso modificar o organizar a su gusto a la hora de adquirir esta propiedad. Recuerde que si les interesa, podemos hacer cita. Se puede llamar al número que está apareciendo en su pantalla. Esa es la puerta que les comentaba. Y este es el espacio que queda entre las dos paredes también para reducir ruidos. Y aquí pues igual es bastante tranquilo. Es una zona súper, pero súper tranquila. Bien, entonces vamos a conocer ahora. Tiene dos habitaciones amplias con su propio baño. Este es el baño para las visitas. Ahí ustedes pueden observar también que el piso ya es adecuado. Y aquí está el área de la ducha. Ahí pueden observar ustedes. El tipo de cerámica que se ha utilizado. Y este baño también tiene acceso a esta habitación. Aquí quizás lo que faltaría poner es una puerta. Pero vamos a conocer la habitación desde esta parte de acá, que es la entrada. Y aquí podemos ver. Una de las cosas es que la habitación es bastante amplia. Son dos habitaciones que tienen, pero son amplias. Y cada una tiene también acceso al propio baño. Aquí pueden entonces ustedes observar. Quedarían con los aires acondicionados. Esta habitación sí ya tiene su encielado para que ustedes puedan ver cómo quedaría con el encielado. Y como les digo, aquí tiene acceso al baño. Y aquí también, aparte del baño, tiene también su propio espacio. Que se puede construir aquí, esta parte de acá, el clóset. Bien, vamos a conocer ahora la siguiente habitación. Desde acá salimos. Aquí está la sala. Este es otro ángulo para que ustedes observen lo amplia que es la sala. Y aquí vamos a ingresar a la siguiente habitación. Que esta creo que es un poco más grande todavía. La verdad es que se ve súper espaciosa. Ahí pueden ver ustedes el espacio. Solo con ver esta cama, que es una de las camas más grandes que hay en el mercado ahora mismo, ustedes pueden ver el espacio que tiene esta habitación. La verdad que es bastante grande. Y tiene una ventana también bastante grande para tener vista e iluminación. Tiene también su aire acondicionado, que como les digo, quedaría. Y así se ve esta habitación desde acá. Aquí pueden ver, como les digo, que las ventanas son bastante amplias. Vean. Ahí todo esto es ventana y tiene una gran iluminación para la habitación. También tiene una gran vista. Vean ustedes. Esta es la vista que se tiene hacia el patio. Que si ustedes le siembran más árboles, pues todavía se va a ver mucho más bonito. Y acá, esta habitación, como les digo, tiene también su propio baño. Vean. Ahí pueden observar ustedes. Que aquí tiene su baño. Los baños son similares. Bueno, y desde acá, entonces, vamos a salir a la parte del patio. Bien. Y aquí podemos ver también que para salir al patio hay una puerta corrediza. Que ustedes pueden observar el diseño que tiene. Y desde acá salimos a esta, que es una terraza bastante amplia. Tiene aproximadamente unos 6 por 4 metros. De verdad que está, como les digo, bastante grande. Y desde acá, pues, vamos a salir. Una de las cosas importantes a mencionarles es que toda esta área de acá tiene fundaciones para poder hacerle segundo nivel. En caso que ustedes quisieran levantar todo esto de 12 metros por 4 metros, que pudieran levantar de un segundo nivel. Acá les quedaría una terraza con vista al volcán. Bastante bonita. Incluso hacer una habitación con terraza acá en esta parte de arriba les quedaría, pero perfecto, con vista hacia el volcán. Bueno, entonces así se ve desde este ángulo. Y aquí pueden observar ustedes también el patio que está bastante grande. Incluso si ustedes quisieran ampliar un poco la construcción, tiene espacio. Y lo que les digo también de las paredes es que todas las paredes son propias de la casa. Esa es una ventaja. Amigos, si les ha interesado esta propiedad, yo soy Ángel Vélez y ojalá podamos hacer negocios.